qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo señores gracias de verdad por todo el apoyo brindado a nuestra plataforma a su canal de youtube este es su canal de youtube este canal es tuyo ya lo sabes compártelo dale me gusta activa la campanita de notificaciones gracias por el apoyo brindado señores ustedes vieron la miniatura es cordy b que responde a un fans a fans por casa de su padre en rv que sucedió con cordy b que sucede con esta generación que sucede con me explico que sucede con las personas en distintas redes sociales coli b es una es una artista de raíces dominicana una de las mejores rapera tiene muchísimos récords muchísimos premios tiene sangre dominicana cordy b su padre es dominicano cordy b tiene hija tiene una hija que mandó vamos a decirle así vamos a enfocarnos con la niña que está aquí en república dominicana la envió de vacaciones no sabemos cuándo fue qué tiempo tiene aquí pero sí sabemos que está aquí en república dominicana en una comunidad humilde cómo se ve vamos a ver el lado el vídeo no acostumbro a presentar menores pero vamos a para que ustedes sepan más o menos para que tengan la idea le voy a mostrar esa es la casa esa es la casa para no pasarme esa es la casa donde nació el padre de cordy b donde los en la casa de los abuelos un fan le escribió a cordy b pero da pena y vergüenza de que tus padres o tus abuelos o tu familia viva de esa manera aquí en república dominicana a lo que cordy b le respondió ustedes saben que cordy b le respondió muy amable vamos a ver la casa nuevamente vamos a ver la casa ahí está la casa miren esa es la casa cordy b le respondió de la manera más amable o sea humildemente yo diciendo así esa es la casa entonces qué sucede cordy b le dijo esa es la casa de donde mi papá nació de sus padres pero todos allá tienen buenas propiedades le dijo cordy b ellos tienen todas buenas propiedades entiende parece que esa la quieren dejar de esa manera así ella dijo no todos tienen buenas propiedades allá en república dominicana lo puso claro más claro que saludo para que erica el calderón más claro del agua sí pero la puta la puso clara cordy b y se expresó pero qué pasa con las personas en redes sociales en los últimos tiempos la gente quieren que tú hagas que tú hagas lo que yo le parece bien sin saber qué viene detrás usted no sabe los viejos las personas mayores de edad cuando viven en esa situación en su barrio en su campo es muy difícil sacarlas de ese lugar o sea tú le puedes hacer una regla una cosa pero tú no sabes si esa finca que está ahí detrás de esa finca que está detrás allá es de cali b usted no sabe que no sabe ahí está la casa muy humilde más humilde que cualquiera no sabemos la localidad si tú saben qué localidad es nos puede decir entonces ahí está un señor está la niña que no lo vamos a ver el rostro no se ve muy bien ahí está ahí está ahí está así que esa es una situación vamos a escuchar porque hay un audio podemos escuchar el audio y sí y ponerle la mano como yo le hago aquí como yo le hago así ok corre arriba la mesa vayan buscar agua ahí está la hija de caldiví donde dice dame mi agua dame mi agua dame mi agua ok corre corre ve arriba la mesa vayan ahí está señores entonces es bueno ya el comentario decir de que caldiví no quiere que su hija pierda las raíces dominicanas su conexión con república dominicana teniendo todo el dinero del mundo no todo el del mundo sino teniendo las posibilidades de llevar a esa niña a atracciones a nivel mundial para niños de lujo que disney en fin ella la envía en vacaciones para república dominicana como siempre se ha hecho que los dominicanos radicados en eeuu envían a sus hijos aquí a república dominicana en vacaciones para que no pierda la conexión para que disfrute también de su pueblo su gente de su idioma y para mí yo lo veo muy bien de caldiví por favor de caldiví que envíe su hija aquí a república dominicana para que ésta no pierda conexión raíces y también no pierda no tenga lejanía con sus primos saben que caldiví con su hija su familia los compromisos y mientras vaya creciendo la niña tiene va cogiendo un nivel distinto que tal vez se le haga difícil se le hace difícil venir a la república dominicana en próximos veranos pero es increíble es una experiencia que uno dice wow y escuchar la niña decir dame mi agua bien claro quiere decir que el idioma está mezclado allá el spanglish con la niña bueno el fan fue notificado en el sentido de que no ellos tienen propiedades esa casa está así porque nosotros tal vez queremos pero al decir que ellos tienen propiedades ella dijo que toda su familia vive bien tienen casas y eso es importante que por ejemplo tú tienes tres hermanos le resolviste a tus hermanos tú tienes cuánto cuatro tíos tú le resolviste a tus tíos ya los tíos ya los tíos de ahí para adelante de que tengan más hijos resuelvan ellos con sus casas con su vivienda porque también o sea hay personas que son muy bondadosas con su familia y no solo a los tíos si son mayores no solo a los tíos si tienen hijos ya casados o mayores de edad le hacen su regalo su regalo mira una casa y lo importante en este mundo en esta vida es tener tu techo propio tu casa propia así que ya lo saben Cody B pone a raya a este fan que le criticó por la manera que estaba la casa donde estaba pasando vacaciones eso es lo que se ve tú no sabes si ella está en otro lugar porque dijo mire teniendo a la niña ahí que le están picando los mosquitos que eso se ve que no está adecuado pero a usted le importa si está adecuado o no está adecuado a usted le importa como el otro tenga que vivir o la casa que tenga no ocúpese usted de sus asuntos y eso es claro si una gente usted lo ve que tiene todo el dinero del mundo si una persona usted lo ve que tiene dinero que puede construir que puede estar en cualquier lugar del mundo ahora mismo porque tiene posibilidades y usted lo ve que está en esa casa así es porque quiere vivir la como esa esencia de campo vean la tiradera de residente a Cosculluela diciéndole a Cosculluela tú eres rico tú no viviste cosa que tiene que ver eso metí la tiradera aquí pero que tiene que ver que una gente rica quiere estar en el barrio que una gente que tenga un Mercedes Benz quiera caminar que una gente que tenga posibilidad de estar en Disneylandia esté en los jueguitos del obelisco ¿entienden? entonces bien por Calibi aplaudimos lo de Calibi y ya lo saben y no se ofendan a mis seguidores y suscriptores pero es que ponen las cosas claras hay que darlo así en una situación de Osuna que vieron a su abuela en una esquina y estaban criticando a Osuna llanamente y Osuna le dijo no es que lo vio nadie lo mueve de ahí es difícil ya lo saben suscríbanse el Capitán R